¿Cuál es el regalo perfecto? Es aquel que combine con sus gustos, que causa emoción entre tanto por escoger. Pensamos en el chocolate ideal, o esas prendas y accesorios que usará para estar más linda en ese día especial. Algo para él, o para ella, para salir, o para quedarse. Lo único importante al final será ver una sonrisa en esa persona y saber que ese regalo, sea cual sea su precio, valdrá mucho más en el corazón y en el tiempo. Y que la felicidad de ese momento será para siempre. En este mes de la amistad y el amor, compra y recibe tickets para nuestro sorteo por San Valentín. Solo aquí, Centro Comercial 3 de Mayo, donde encuentras lo bueno, bonito y barato.